Wow, que bonito se ve eso, ufff, los rayos del sol yeah que bonito mira como luce es el día 7 montando patines el día 6 fue donde viste la ruta que hicimos el recorrido en la vega desde el rito hasta el olímpico de la vega en cambio hoy vamos a hacer un pequeño recorrido acá en esos sectores de río seco la martínez quiero tener más experiencia en este tipo de terrenos en asfalto y si estamos subiendo ya sabes que hay que descender en algún momento verdad por aquí se va a loma de los ángeles si ha sido allá déjamelo saber en los comentarios y vamos sube eso es vamos allá y estamos a tarde en el cibao la vega república dominicana eso es hacia allá es loma de los ángeles vamos a subir un poco vamos vamos allá subiendo vamos a ver como bajamos hoy vamos solos aquí físicamente pero de manera virtual tú vas conmigo yeah sube sube wow mis pies en esta ocasión si me duelen aquí los músculos tibiales vamos el que estoy subiendo hasta ahora wow wow ya bajan esos muchachos con toda velocidad ya no voy a subir tanto wow cuando subir solamente subiré hasta donde se vea la ciudad ojalá que se vea de donde están esos muchachos porque eso sí es que está espinado para allá arriba así para allá va eso da muchísimas vueltas y yo que no sé frenar bien no me conviene inventar mucho verdad vamos me sirve de ejercicio wow y aprendo a subir cuesta arriba yeah 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 hasta aquí no quedamos ya de aquí para abajo yeah a rayán es ahí para salir yo ahí qué loco es francis qué loco es francis dale un saludo ahí qué loco es francis hey qué loco es vamos subiendo señores para allá arriba güey van a mostrar cómo vienen subiendo ya estamos llegando agárrate ya yo voy a ver uno de ellos ahí para ver cómo bajamos agárrate ya para que no siga derecho la culpa dale hey 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 yo no se maneja mucho y me ocurre a mí pasó algo insolidito puse uno de ellos a grabarme y no grabo nada revisé vamos a tener que subir otra vez cámara lenta, cámara lenta, vamos cuidado, cuidado adelante aquí estamos una vez más, vamos a ver yo bajaba pero es que hay una curva ya peligrosa y estamos aprendiendo acuérdate este es el día 7 no viste que estés en casa es para yo irme un chin solo hacia el que salta ahí dale adelante, dale adelante dale dale vamos allá, coge, coge, coge más adelante corre, corre no, 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 no que peligro si tú no vas a casa, yo creo que tú vienes de suelo ya no le entienden en casa que velocidad pues esta vaina para donde, para abajo no, de derecho pues ya ahí, ve una vaina este yo no lo vuelvo a hacer así yo no lo vuelvo a hacer esto como que te iba a asustar si tu no me alcanzas yo creo que estuviera allá en en Tejrao o la pobla si, para el hospital de barra, estaba todo pelado para ahí gente, no lo entienden en casa ya lo viví en carne propia me viví, fue todo pelado y guayado en el suelo bueno todavía no tengo este nivel vamos a seguir para acá que el terreno es más suave no es tan empinado como allá vamos ¿cómo tú me alcanzaste? yo le pasé esto lo cambia yo le dije ya vamos a seguir para acá que es más suave yo me vi feo aquí no aplican los frenos ya veo que no sabemos nada que peligro ya veo por qué le llaman Lomas de Los Ángeles ahí si se mueren todo ahí si casi se mueren todo vamos ya, vamos ya ciclista me acompaña los muchachos aquí ya lo cae mi gente yo intenté hacer frenos en tipo A que es este abriendo los pies y cuando estaba haciendo eso lo que me estaba haciendo así ahí fue lo que le llaman ciclista que me alcanzara entonces cuando intenté hacer el tipo T me dé bien más todavía que era así más todavía me dé bien esto es peligroso peleamos muy rápido vamos a coca vamos a coca oiga gente ya te viene voy para abajo nunca me había asustado tanto en video iba a ver esa vaina vamos a coca wow que bonito chau ¡Vamos! 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 Y eso es todo por hoy Soy Greco Sánchez Cabrera ¡Wow! ¡Qué experiencia! La más terrorífica que he tenido, carreros ¡Ah! ¡Comparte! ¡Nos vemos en lo siguiente! ¡Yeah!